Buenas noches, esta es una nueva emisión de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Diana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que se tomó unas cortas vacaciones, pero me pasó toda la información con la exactitud y las vivencias que tiene, porque Florencio no solamente sabe de música, sino que conoció a muchos artistas y conoce a muchos artistas. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, ex-concripto que servía en la compañía A del Regimiento 7 en Wireless Ridge, Cerro Wireless, en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, vivimos en un hermoso país, somos un pueblo con muchas posibilidades, una fuerte voluntad de lucha y un futuro promisorio. Y muchos me dirán, mirá lo que me decís, como si no lo supiera, creo que a veces en tiempos de dificultades y de crisis hay que repetirlo y tenerlo en claro, sobre todo porque hay todo un discurso para tirarnos abajo, que es el que vamos a vencer, el discurso de los traidores. Somos un pueblo con muchas posibilidades, como decía, una fuerte voluntad de lucha y un futuro promisorio, que debemos ir construyendo sobre ejes de nuestros intereses nacionales argentinos, o sea, el de nuestras mayorías populares. La mayoría de nosotros, y la mayoría de nosotras, hemos pasado por estas épocas, que de entrada nos llevan a un infierno, querido y armado en este caso por el tirano Milley, y lo hacemos un halago al decirle tirano, en realidad es tiranuelo, o sea, no le llega a ser ni siquiera un tirano, porque es un muñeco exacerbado, es decir, desmadrado, que hace el papel de loco, o es loco, pero siempre en beneficio de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, tanto locales como extranjeros e internacionales. Y luego, nos dejan siempre este tipo de arremetida de esta oligarquía, en una nebulosa, donde no sabemos quiénes son los que comparten nuestros valores y objetivos, y quiénes son los colaboradores del régimen, en este caso el régimen libertario. Voy a explicar dos cosas, ¿por qué digo régimen y por qué tratamos? Primero voy a explicar por qué tratamos estos temas en Malvinas por argentinos, y después por qué hablo de régimen. En cuanto a por qué los tratamos, es por lo que siempre decimos, tenemos a los anglosajones, a los norteamericanos, en el Paraná, los tenemos detrás del litio, los tenemos en la Patagonia, los vamos a tener en Tierra del Fuego, quizás, después tenemos a los ingleses en la Patagonia con Lewis, con su pista de aterrizaje, y los tenemos en la base de Monte Agradable. Es decir, para poder llegar a luchar por nuestros derechos soberanos del Atlántico Sur, en realidad, esa lucha se lleva, igualmente, hay que luchar en toda nuestra Argentina para ser libres de toda la dominación extranjera. Entonces, todos los asuntos que nos conciernen, miren esta forma de arrastrarse ante los anglosajones que tiene mi ley, es asqueroso, es un primer mandatario, se supone, aunque yo no solamente no lo voté, sino que hice campaña en contra, y se arrastra ante personajes de segunda clase en la política, como el canciller británico o la jefa del comando sur. O sea, mi ley se supondría que representaría a todo nuestro pueblo argentino. Entonces, vos sos representante de todo un pueblo, sos presidente de una nación, te relacionás con presidentes de otros países, o con algún importante funcionario de organizaciones internacionales. No te relacionás, para resolver asuntos, con mandatarios de otros países, porque eso se llama traición, y eso es lo que hace mi ley. Entonces, como veníamos diciendo, ¿y por qué hablo de régimen? Porque en democracia no basta solamente con ser elegido en un ballotage, que fíjense que es otro tipo de elección, porque no tiene representación en el Congreso, no tiene representación suficiente en el Congreso. Entonces no basta con haber sido elegido en el ballotage, sino que también hay que gobernar para nuestro pueblo argentino, y de manera tal que en las políticas que se toman, se vean los beneficios para nuestro pueblo argentino. Yo estoy viendo que nuestro pueblo está sintiendo como que es atacado, es lastimado en su calidad de vida, como si el gobierno en realidad fuera un enemigo. Es decir, es el amo que toma el fuste y le pega a nuestro pueblo, que vendría a ser los siervos, para poder explotarlos. Eso es lo que se ve en cada medida de este loco de mierda, y toda la gente que lo apoya. Se ve una exacción, una explotación de nuestro pueblo. Así que así será visto, y tendrá las responsabilidades del caso. Por eso hablo del régimen libertario. Lo importante, lo que nos da seguridad siempre, es saber quiénes somos. Y en nuestro campo nacional y popular sostenemos el interés de nuestras mayorías argentinas. Sostenemos políticas nacionales, justicia social, integración regional latinoamericana, y defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y de nuestros intereses antárticos. Y estos objetivos no son decir, ah, idealismo, mire cómo estamos quedando con el realismo este que están aplicando. Esto no es realismo, estos son intereses parciales y explotación, y traición. Primero, cuando decimos políticas nacionales, son aquellas que se piensan de nosotros, de nuestras necesidades y nuestras posibilidades. Este tipo siempre piensa en un mundo hipotético donde él se maneja como un personaje que da vergüenza, que salta al lado de Trump, como diciendo, ah, soy el perrito fiel, vengo a saludarte, ay, qué feliz que soy, flaco, estarás haciéndote un gusto personal, pero ahora acordate que sos el presidente de toda la República Argentina. Bueno, en realidad para mí no es mi presidente, ya lo digo por cómo se conduce. Hay temas de decoro, de prudencia, de respeto, de formalidad. Puede haber un presidente campechano que los hemos tenido, pero este no, no, este hace locuras y estupideces, y eso no nos representa. Entonces, como decíamos, lo importante, lo que nos da seguridad siempre, es saber quiénes somos, y en nuestro campo nacional y popular sostenemos el interés de nuestras mayorías nacionales, las políticas nacionales, la justicia social, porque si no, cómo podemos exigir el cumplimiento de las leyes si no hay una base de equidad que permita que todos partamos de, por lo menos de una base común a todos nosotros, porque si no, estamos empujando al otro a la miseria, y lo estamos empujando a que sufra las leyes de aquellos que están acomodados y que no sufren la crisis. Entonces, como habíamos dicho, políticas nacionales, justicia social, integración regional latinoamericana. ¿Qué es una broma? No, integrarse con Latinoamérica es integrarse con los perdedores del mundo. Primero, no son unos perdedores del mundo. Te digo, Brasil no es ningún perdedor del mundo. Y otros países que también, aunque tengamos algunas cuestiones parciales, como Chile, no es ningún perdedor del mundo. Bolivia tampoco. Y la integración de fronteras comunes, producciones que se pueden complementar, no es ir a Estados Unidos y decir, ¡ay, qué maravilla Estados Unidos, yo lo voy a seguir a ustedes y al Estado de Israel! Es indigno que un presidente, y cuesta decirle al presidente, diga eso. Vos tenés que decir, yo voy a defender los intereses argentinos en el exterior. Eso se pega en un presidente. Mire, yo siempre doy el ejemplo de Obama cuando fue a, no sé si era Hiroshima o Nagasaki, y todos esperaban que dijese una palabra de culpabilidad por la masacre que habían hecho. Y dice Obama, la muerte descendió del cielo. Se cuidaba mucho de decir que habían masacrado a los japoneses, porque si volvía a Estados Unidos y decía que había culpabilidad en eso, lo mataban los yanquis. Pero, ¿qué pasa? Para Milley y su banda, y los que lo apoyan, los norteamericanos tienen derecho a ser nacionalistas. No más, no solamente nacionalistas, sino un nacionalismo exacerbado, que es el imperialismo. Los británicos tienen derecho a ser nacionalistas, y tienen derecho a tener sus ídolos en ese sentido, que además pasan a ser ídolos de Milley. Pero nosotros no tenemos derecho a defender lo nuestro. Nosotros tenemos que destruir nuestra ciencia, destruir nuestro sistema educativo, destruir nuestro sistema productivo. Entonces, ¿qué pasa, industrial? ¿Qué pasa? Esta persona vino a empobrecernos y embrutecernos. Entonces, como decíamos, en nuestro campo nacional, lo importante es la integración regional latinoamericana, y obviamente la defensa de la soberanía argentina, en el Atlántico Sur, y de nuestros intereses antárticos. Todo lo que es abandonado y entregado por este régimen de Milley, que cuenta con colaboracionistas, entre los 140 diputados que le votaron ese engendro legislativo, o estatuto del coloniaje, a que llaman ley de bases, es que es realmente reaccionario, es decir, destructor de los derechos de las mayorías. Tan explotador y colonial, con la colaboración de gobernadores ansiosos para que vengan a saquear los recursos naturales de su provincia, en la creencia, en la ficción de una bonanza temporaria, ya que la mayor parte de ese saqueo se lo lleva al régimen libertario para pagar deuda externa, o para que sea fugado por sus socios. Otros gobernadores, creadores o alentadores del monstruo, como Macri o Milley, me refiero, por ejemplo, a Córdoba, ahora no pueden maniobrar contra este último engendro que llevaron al poder, porque ven a su electorado aún atrapado por su telaraña. Para ser claro, el gobernador de Córdoba no puede defenderse del centralismo, y la destrucción que lleva adelante Milley, porque no solo lo favoreció, sino que sus cajas previsionales y muchos de sus emprendimientos dependen de que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones federales. Pero el enajenado de Milley no sabe nada de respeto, solo desea que todos se inclinen detrás de sus directivas, en la creación de una Argentina de terror, monstruosa, al estilo Frankenstein, cortada por todos lados. Los gobiernos cordobeses lo hicieron, transformaron a una pujante provincia industrial en un centro de economía sojera, agroproductora, y agrícola o ganadera, con unos pocos núcleos resistentes industriales y regionales. Mendoza y Corrientes siempre han sido también, por otro lado, para hablar de otras provincias, microclimas políticos, con sus electorados conservadores. En el caso de Corrientes es un verdadero feudo para provincias como Córdoba, que supieron darnos, o sea, es increíble ver esto en provincias como Córdoba, que supieron darnos al resto de nuestra nación ejemplos de defensa de la soberanía argentina, y de los derechos de ciudadanos, en especial laborales y sociales, viremos hacia el Cordobazo, o pasando por Santa Fe, otra provincia dominada por diversos conservadurismos de reciente impronta, que hoy debería celebrar el aniversario del Rosariazo. Justamente estaba mirando un programa donde tocaban estos mismos temas. Nosotros no somos un programa periodístico, nosotros somos, en realidad, un programa de divulgación o de concientización soberana. utilizamos diversos temas a nivel científico o social, por supuesto, utilizamos también fuentes periodísticas para dar un panorama de cómo está nuestra Argentina y llevándola hacia los objetivos que queremos para ella. Pero a veces coincidimos, por ejemplo, me pareció que coincidíamos con este programa porque uno hace el diagnóstico del colaboracionismo, lo que realmente le está dando sustento a mi ley. Diputados, senadores, gobernadores, una parte muy burocrática del sindicalismo y algunos, obviamente, grupos económicos, pero bueno, ahí no es que colaboren, sino que mientras le den lo que ellos quieren, lo van a sostener. Entonces, veíamos que en ese programa también hablaban del Cordobazo como para decir cómo la provincia de Córdoba dejó de lado toda veleidad de defensa de los derechos populares. Es una pena. No creo que los cordobeses lo hayan dejado de lado. Creo que las autoridades de Córdoba a lo largo del esquiaretismo y hasta la actualidad lo dejaron de lado y hay hechos concretos como fue el manejo de las elecciones de Córdoba en el 2015 por parte de la esposa de Schiaretti, que todos conocemos, como conocimos también acá este muchacho que está en predicamento, que se ilustó, que aceptó a cambio de la embajada de Estados Unidos que le hicieran fraude, pero en realidad ese fraude nos lo hicieron a todos los porteños, no a él. Pero bueno, ese es el colaboracionismo. Contra eso tenemos que luchar en primer lugar. Y queríamos hablar, bueno, justamente, recordar el Rosariazo. Esto se produjo en 1969. Allí, el 16 de mayo, a causa de la inquietud producida por el repudio a los sucesos de corrientes en la Facultad de Medicina, el rector de la Universidad Nacional de Rosario decidió la suspensión de las actividades durante tres días. Los estudiantes se congregaron en el comedor universitario desde donde marcharon por el centro de la ciudad. Mientras tanto, desde Capital Federal se anunció que se habían despachado refuerzos policiales a corrientes y la Gendarmería Nacional de Formosa estaba cuartelada en previsión de acontecimientos similares. Al día siguiente, un grupo de unos 40 estudiantes, esto es el Rosariazo, se reunió nuevamente frente al comedor universitario lanzando volantes y haciendo estallar artefactos destruyendo. La policía reprimió la manifestación que coreaba acción, acción, acción para la liberación. Un periodista describió los eventos referidos a estas cuestiones. Durante este acto hubo una represión y murió el estudiante Adolfo Bello. Y allí los estudiantes rosarinos anunciaron un paro nacional. Medidas similares tuvieron lugar en otras provincias. y el ministro de Interior de entonces, Guillermo Borda, que fue luego el que impulsó una reforma legal en derecho civil, pero que era ministro de una dictadura, la dictadura de Honganía, atribuyó la responsabilidad de la actividad política a cuestiones, a partidos políticos, gremiales, la izquierda, la Confederación General del Trabajo de entonces, de los argentinos, decretó el Estado de alerta y citó un plenario. Mientras tanto, organizaba una olla popular para suplir el comedor que había sido cerrado. Los estudiantes se unieron a los trabajadores y a los estudiantes universitarios y secundarios y dieron vuelta a una dictadura. Miren, qué ejemplo, ¿no? Y hace poco también tuvimos una unión entre estudiantes y trabajadores. No hay que perder eso porque nos están agrediendo a todos. Agreden a los enfermos, agreguen a las personas con discapacidad, agreguen a los que tienen hambre, agreguen a nuestro pueblo argentino. Nos quieren domesticar con el látigo. El hambre, el látigo, la enfermedad. Así son. Así es la oligarquía que nos domina. Para nosotros es importante que los gobernadores tomen conciencia de eso o obligarlos a tomar conciencia y que no cedan su voto a este estatuto de coloniaje que destruye derechos laborales, destruye derechos sociales, destruye el control soberano de nuestros recursos y además criminaliza la consecuencia lógica de tanta agresión sobre nuestro pueblo que es el derecho a la protesta. Esos son los ejes de este estatuto de coloniaje. Entrega nuestros recursos, destruye los derechos de nuestro pueblo argentino y nos reprime. Los gobernadores tienen que ser conscientes de que tendrán que ser como decimos acá, como los caudillos y ver a la cara de sus pueblos y decirles que hay que luchar para ser fuertes. Claro que, bueno, ellos ven que muchos votaron por TikTok y demás redes a este engendro y no quieren quedar desaliñados. El problema es que ustedes ayudaron a formar esa mentalidad. Ustedes separaron los aspectos productivos y la conciencia social porque les convenía, porque querían llegar a la presidencia en algunas provincias y se montaron sobre campañas antipopulares y transaron con el PRO como ahora quieren transar con los libertarios. Y también hay otro episodio por ejemplo de estas luchas que quería contar de nuestros pueblos del interior, nuestros compatriotas, de provincias. Una durante la presidencia de Rivadavia un poco antes fueron a la provincia de La Rioja enviados de capitales británicos a los que Rivadavia desde Buenos Aires les había concedido las minas que estaban en La Rioja. El problema es que esas minas las explotaba Quiroga, Facundo Quiroga, los sacó a patadas. Recordemos ese hecho. Recordemos la defensa que hizo Quiroga de lo propio pero que también era de lo que le pertenecía a su provincia. cuando el ministro de la provincia de Buenos Aires Bernalino Rivadavia concedió a inversiones británicos minas que había en la provincia de La Rioja estaba mirando minas había de oro y de otros metales sobre las cuales ese gobierno no tenía derechos. Quiroga se aliñó con los enemigos de los porteños en defensa de sus empresas mineras. También consideró que la autonomía de su provincia se veía perjudicada por la leva forzada realizada por los unitarios. Por último consideró lesivo de la iglesia católica el tratado realizado con el gobierno de Buenos Aires con Gran Bretaña por el cual establecía la libertad religiosa. Por estas tres razones decidió tomar partido en lucha entre unitarios y federales por estos últimos. Es más de una oportunidad llevó al frente a sus tropas una bandera negra con inscripción religión o muerte. Bueno, en realidad fíjense que acá se dan todas las constantes, ¿no? Milay se burla de la religión católica. Ustedes me dirán, pero si lo recibió el Papa. Lo recibió el Papa por un tema de política vaticana. A ver, nadie está obligado a tener religión y nadie está obligado a tener una religión determinada. Lo importante es no burlarse la religión de otros o mostrar a la sociedad que toman ciertas decisiones religiosas porque le convienen y no porque realmente tenga esa fe. Milay es parte de una secta minoritaria que ni el mismo judaísmo reconoce y donde se exhibe siempre como parte de esa secta. Y después viene acá y declara yo soy católico pero admiro o me voy a convertir flaco vos ya no sos más católico y cuando hablo de católico no hablo solamente de la religión también hablo de una cultura vos amás la cultura de los Estados Unidos amás la cultura británica bueno viejo también tomás decisiones por nuestro pueblo estás en el poder no sos una persona que estudia arte música que le gusta el teatro norteamericano lo que sea vos estás tomando decisiones y estás destruyendo nuestro país en beneficio de los extranjeros y eso se llama traición porque como siempre decimos aquí esta lucha es una lucha por la independencia por ejemplo en el grupo por soberanía que tengo el orgullo de integrar junto con otras organizaciones como la CTA FITCA MST la Cámpora representantes de las pymes jubilados y trabajadores de diversos gremios nos unimos con diputados de unión por la patria para entregar un petitorio respecto a la derogación del yugo normativo del DNU de mi ley esto fue ayer fuimos unos cientos de argentinos y argentinas de los bien nacidos y nacidas de los que defendemos lo que pertenece a todo nuestro pueblo aquello que llamamos soberanía política económica y cultural argentinas a veces quisiéramos que fueran ser millones pero luego nos miramos entre nosotros militantes populares con diseños de lucha sobre nuestras espaldas y sabemos que lo que importa es que cumplamos con nuestro deber cívico ciudadano como argentinos y argentinas hacemos lo que tenemos que hacer porque es nuestro deber hacerlo y porque nacimos en esta bella tierra amamos a nuestro querido pueblo argentino y así nos sentimos y somos patriotas del lado de enfrente está mi ley los libertarios los pro los colaboracionistas sean gobernadores diputados senadores jueces unos pocos que se dicen gremialistas y los grupos económicos financieros institucionales y mediáticos locales extranjeros internacionales que intentan saquear a nuestro suelo y mares y a los que llamamos traidores y opresores estamos en una lucha por la independencia y nosotros somos los patriotas y ellos son los traidores